La violencia en el fútbol argentino no es cosa de ahora. Podríamos remontarnos al siglo pasado, por ejemplo, cuando en la final del primer sudamericano de 1916, un grupo de hinchas, enojados porque se vendieron entradas de más y porque tras unos minutos de juego anunciaron la suspensión de Argentina a Uruguay, incendiaron el estadio de gimnasia de Grima de Buenos Aires, o cuando un hincha de Boca, en el sudamericano de 1924 en Montevideo, asesinó a otro uruguayo tras una discusión en la puerta del hotel del plantel argentino. Sin ir más lejos, los medios periodísticos a finales de la década del 20 ya señalaban a los elementos indeseables que había alrededor del fútbol. Los hechos de violencia en nuestro fútbol se han dado con regularidad a lo largo de toda su historia, hasta el momento que se creó un inframundo que nada tiene que ver con el deporte. Ser hincha es un modo de vida, ser barra brava es un medio de vida. Juan Manuel Lugones es un ícono representativo de la lucha contra la violencia en el fútbol. Abogado, fundó la ONG Fútbol en Paz, fue letrado de familiares de víctimas de la violencia en los estadios y fatigó tribunales denunciando la convivencia política y policial con los violentos. La Argentina, el fútbol, tiene un cáncer que se llama barras bravas y más temprano que tarde me crucé con esta cuestión. Yo soy abogado, realmente no me preparé para ser un abogado que luche contra los barras bravas, sino que en un trabajo en el Ministerio del Interior hace ya más de 10 años me encontré con una realidad. Los barras bravas trabajaban en el Ministerio del Interior y algunos compañeros de trabajo me habían dicho que estos barras bravas, que eran de la barra brava de River, eran un grupo que estaba destinado a apretar compañeros, a prohibir la libertad sindical y que eran mano de obra para lo que se necesite. Les pregunté por qué no los denunciaban y me dijeron que tenían miedo. Entonces les dije, bueno, si ustedes tienen miedo me traen los nombres y yo los llevo a la justicia. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en esto. Fue un tiempo difícil porque yo denuncié a los barras bravas, pero también hice saber que Aníbal Fernández, que en aquel momento era el Ministro del Interior, estaba en conocimiento de los barras. Lo conté en la radio, en un programa, en un reportaje que me hizo Nelson Castro, y a partir de ahí recibí, como muchos que emprenden una lucha en soledad, aquellos que denuncian terminan siendo denunciados. Y el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, me denunció por injurias. Terminé procesado por ese delito. Y, bueno, allí me conecté con los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol y pasé a ser su abogado. Y desde ese entonces estamos luchando con este tema. No hay primicia al decir que los barra bravas no son los únicos malos de la película. De ninguna manera ellos están solos contra el mundo. Al contrario, se codían con cada uno de los sectores que, paradójicamente, le dan vida al fútbol. El jugador conoce al barra brava, aunque jamás lo señala con el dedo. Sin sentirse cómplices, históricamente decenas de futbolistas confesaron darle plata a los barras. Estos hinchas violentos se mueven como peces en el agua dentro de los clubes. Manejan fortunas con reventas de entradas, cuidado de autos en las calles e incluso mercadeo de falsos productos oficiales de las entidades. La policía suele mirar para el otro lado cuando los barras pasan cerca. La justicia se ampara en que no tienen los elementos necesarios, llámense leyes o pruebas, para evitar la violencia en el fútbol. Llevamos tres años sin público visitando nuestras canchas. Cualquier incrédulo diría, con algo de razón, que los violentos ganaron la batalla. Pero queda una luz de esperanza. Ese momento en el que se rompan el entramado de complicidades y finalmente se logren en erradicar a los barras bravas de los estadios de fútbol. Así podrá volver la familia y recuperar el terreno perdido para apreciar lo que al fin y al cabo es el espectáculo deportivo que tantas pasiones movilizan.